Música Causas y azares han hecho desde 2020 un año para no olvidar. Los pesimistas dirán que todo ha sido malo, los optimistas que no están así, pero hay una cosa cierta, para los que estamos aquí hoy, mirándonos con la mascarilla de por medio, ha sido un año contradictorio, difícil, inseguro, lleno de pérdidas y sin embargo estamos cumpliendo 60 años. Nuestra historia nos pide que la recordemos, porque sin historia no hay futuro y por eso estamos hoy aquí. Abracemos a los que ya no están, pues ellos nunca se irán del todo. Celebremos entonces nuestra historia, ese legado para las nuevas generaciones que ha hecho que la animación cubana tenga una larga vida. Música 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 Mi vida se llenó, digamos, de buen gusto, de cultura, de pensamiento. En otras palabras, el ICAI para mí fue la fuente de todo mi intelecto. Yo le di al ICAI, pero el ICAI me dio a mí. El ICAI me hizo a mí. Trabajé muchísimo, aprendí mucho, ayudé mucho, colaboré. Mi vida, mi casa, mi... mi vida. Es vivo animado. Música Yo creo que los estudios son un privilegio de Cuba. Tener un estudio como este es un privilegio para todos los realizadores, tener una oportunidad de hacer su obra. Y creo que esa es una de las cosas lindas, ¿no? Que uno trabajó y sigue trabajando aquí con gente muy valiosa. Yo creo que volvería a repetir lo mismo. Volvería a trabajar en los estudios de animación y volvería a vincularme al sistema de producción. Yo me sentí en familia desde que entré. O sea, nadie me rechazó porque yo acababa de llegar con tres o cuatro guiones salido de una historieta hecha en un papel. Y de pronto yo quería hacer cine. Bueno, esa fue la gente que me abrió las puertas. Hasta el día de hoy, las puertas siguen abiertas. Lo que les deseo es que triunfen en lo que les gusta trabajar, que se sientan felices con lo que hacen. Que yo hoy me siento como si estuviera trabajando. Hoy me siento contento por haber visto cómo trabajan ustedes y me siento contento, contento de verdad. Esa es mi satisfacción y el honor que siento yo de trabajar para los niños. Resultó una experiencia tremenda, una satisfacción tremenda trabajar este tipo de trabajo que no todo el mundo lo aprecia. Y que yo por lo menos he sentido amor por él. Yo he demostrado tener la posibilidad de poder hacer cosas aquí que jamás imaginé hacerlas. ¡Independencia o muerte! ¡Viva Cuba! Bueno, primero que todo, felicitarlos. Y les deseo lo mejor a Rikai y a los Estudios de Animación. Y hasta la vista, compadre. ¡Arriba, caballero! Que hay mucho machete por dar todavía. Nosotros hemos hecho esto porque es amor. Te puedo decir que es amor. Lo hemos disfrutado, pero hemos dado, hemos dado, bueno, lo que sabemos dar. Amor. Estar aquí durante los 34 años que estuve en este departamento fue muy bien. Todo muy bien con mis compañeras y compañeros en aquella época. Mucha alegría, la verdad. Mucha alegría y compartíamos todo. Ay, divino. Trabajar en los estudios para mí fue lo máximo. Una gran familia. Me sentí súper bien en este lugar. Del que no me hubiera querido ir hasta un poco más vieja. Pero bueno, ahora mismo yo volvería a hacer lo mismo. Bueno, yo pienso, siempre me he sentido halagada con que me hayan admitido. Porque siempre pienso que es un trabajo muy edificante y muy importante para la formación de los niños, ¿no? Aquí aprendí muchas cosas. Lindas, hermosas. Incluso aprendí hasta lo que no debo hacer. Que es una buena enseñanza también. Pero estoy como graduada de ser humano por haber transitado durante tantos años en el instituto. Pero aquí en especial en los estudios de dibujo anual. Y creo que ellos son... A ver, es como... Es una guía. Es un sendero que ellos van dejando. Que nosotros vamos atrás alimentando eso. Creo que nosotros le doy muchas cosas a ellos. Y ahora nos toca a nosotros sacar la cara por los estudios. No sabría qué decirles realmente. Me gustaría más bien que ellos me dijeran algo a mí. Que me dijeran cómo ven lo que hemos hecho, las generaciones que hemos venido detrás. O sea, qué les parece que el consejo pueden darnos. Al que de verdad le gusta esto aquí, o sea, al que entró aquí en los estudios porque le gustaba... Por ejemplo, como me gusta a mí, se vuelve parte de tu vida. O sea, tú eres parte de los estudios y sigues con él. Es lo que más me gusta hacer. Y cuando estoy trabajando en animación, me siento súper realizada. Y es una pasión que agradezco. Porque ya te digo, llegué como que me lo pusieron en el camino. Y ahora es el camino que quiero seguir siempre. Y me han enriquecido mucho. Me han fortalecido como creativo, como artista. Y me han impulsado a seguir investigando, a seguir creando, a seguir armando mi carrera. Como voy hasta ahora. Estoy de verdad muy contento, muy feliz. Y voy para adelante. Esa es la cosa. Ante todo, que se mantenga la producción, pero que se eleve mucho más. Y yo pienso que hay que estimular a los jóvenes realizadores a que hagan todo lo que puedan. Y pienso que existen las condiciones y el talento en los estudios para llevar esto adelante. Así que mucha suerte en los próximos años. Llegamos a los... Hicimos los escalones que están ahora sirviendo a los jóvenes para seguir adelante. O sea, toda esa... En Cuba no había tradición de animación. Ninguna. La hicimos en el CAI. Y en el ICR. Esa gente que soñaba con hacer dibujo animado y vio la oportunidad de hacerlo, son la base de lo que hay ahora. Este estudio de animación nuevo, está hecho para los jóvenes. Yo haría lo mismo. Me metería a hacer dibujo animado todo el tiempo. Yo haría lo mismo. Yo haría lo mismo.